Bueno, y en un ratito nada más ya se viene el cierre de este importante evento, en este día que estamos celebrando el Día Mundial Sin Tabaco. Ahí está, chicos. Vamos haciendo un poquito de ruido para que se acerque más gente. Dale, dale, dale. Así este mensaje se multiplica. Y podemos contestar a toda la familia, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos haciendo ruido. Dale, dale, dale. Aquí arriba del escenario. Vamos haciendo ruido. Vamos invitando a toda la gente que va pasando, que se acerque aquí, ¿eh? Les contamos que estamos celebrando el Día Mundial Sin Tabaco. Así que los invitamos a estar aquí, ¿eh? A sumarse a esta causa. Se viene el cierre de este evento donde estemos teniendo cantidad de actividades hoy en el día, con la presencia de personalidades que estuvieron apoyándonos en esta causa. Así que muy bien, vamos invitando, invitando a todos los amigos que pasan, que dicen, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hago el escenario a ti? Este escenario es porque estamos celebrando el Día Mundial Sin Tabaco. Así que todos aquellos que quieren acercarse hoy, mirá, tienen... Las chicas están repartiendo volantes para concientizarse y conocer un poquito más las consecuencias del Tabaco, ¿eh? Bien, a los chicos no los escucho, ¿eh? Ahora sí, los empiezo a escuchar un poquito. Dale, dale. Hacemos ruido para sumar, amigos y amigas. Hoy es un día lleno de actividades. Bien, 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 ahí está, ¿eh? Muy bien. Al rato, Catherine nos está ayudando, ¿eh? Nos está ayudando. Convocamos, dale, dale, sumamos. Nos vamos sumando todos ahí. Está bien, está bien, muy bien. Ustedes son los que tienen que hacer palmas, ¿eh? Dale, dale. Hay que tomar mucha agua, muy bien. Las palmas, ¿podemos ayudar con las palmas? Dale, dale, dale. Eso. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos bajando un poquito la música. Muchas gracias, chicos. Ahí estamos, muy bien. Estamos en el escenario con la subsecretaria de Prevención y Control de Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, la doctora Marina Kosakov. Aquí arriba del escenario, que va a estar haciendo el cierre de este importantísimo evento. Le voy a pasar el micrófono. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los chicos por haber venido a las dos escuelas, por haber participado, ahora vamos a ver el mural. Y muchísimas gracias especialmente a Catherine y Emiliano también, que nos acompaña por acá. La verdad es que es muy importante concientizar para nosotros los efectos del cigarrillo. Y para eso, trabajar con ustedes, con los chicos, con la gente, con el público y con el público es fundamental. Si la rilla nos afecta a todos, cuando el humo del tabaco, si somos fumadores pasivos, como ustedes van, hay que tratar de que no solo nosotros obtenemos, sino que la gente que nos afecta a todos nosotros, también dice de hacerlo, promover una vida más saludable. Por eso, les agradecemos estar acá con nosotros y les invitamos a sumarse a esta campaña. Muchas gracias. Muy bien, muy fuerte el aplauso. Y ahora vamos a estar invitando a las autoridades de las escuelas número 11. A mí se me ocurrió algo, porque se acerca el Día del Padre y ustedes le podrían regalar algo a sus papás. Hay libros muy buenos que tienen que ver con dejar de fumar y ustedes le pueden pedir también a sus papás que dejen de fumar. Hay libros buenísimos, como El placer de no fumar nunca más. Son de autoayuda. Ustedes van a una librería, si papi fuma, le regalen un libro para ayudarlo a dejar de fumar, porque también es buenísimo estar informado. Entonces, ustedes pídanle a sus papis que el Día del Padre le regalen ellos a ustedes que dejen de fumar. Al tío, ¿ok? ¡Buya! Muy bien, ahí está. Eso es la energía que queremos ver. Y vamos a invitar a las autoridades de la escuela número 11 de la millonera para hacer la entrega de certificados. Muy bien. A ver, tenemos una musiquita para este tipo de cosas. Ahí está. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Estamos invitando a las autoridades de la escuela número 11 aquí al escenario. ¿Alguienes? Muy bien. La de. Muy bien, la escuela número 11, ¿no? Perfecto. En nombre de la escuela superior número 11 de la millonera, quiero agradecer a los organizadores del encuentro de hoy. Los chicos lo pasaron realmente muy bien. Agradezco el acompañamiento a la gente que conocemos de todos. Muy bien, muy fuerte el aplauso ahí a las autoridades de la escuela número 11 de la millonera. Ahí está. Y ahora vamos a estar invitando a las autoridades para el entrega de certificados de la escuela número 4, ¿eh? A ver, ¿dónde están? De la norma 4, aquí las autoridades así reciben los certificados. En el escenario, ¿eh? Muy bien. Bueno, muy bien, ¿eh? Y también va a estar subiendo. Ahí está, mirá. Mirá, justo ahí estamos. Vamos a estar entregando los certificados a las autoridades del normal 4. Muy bien, adelante, dale. Sube al escenario. ¡Para para que me como! ¡Solida, salida! ¡Mentira! No me corté la cabeza. Bueno, muy bien. Y ahora se viene el mural, ¿eh? Se viene el mural. Vamos a ponernos un poquito para adelante. Yo tengo esto. Ahí está. Así están en el para el fondo. El mural viene aquí arriba del escenario. Sube el mural. Muy bien. Ahí está. Este es el mural que hicieron los chicos desde hoy a la mañana. Vino siendo una tira en blanco Y ahora mirá como quedó Excelente el trabajo de los chicos Ahí está Vamos, yo subo aquí a levantar Ahí está para la foto Se ponen las autoridades adelante Excelente A ver, los zankistas los invitamos a la foto Los zankistas y los personajes a la foto Por favor, los zankistas a la foto Por favor Así podemos dar un poquito más de color Excelente, muy bien Ahí tenemos Aquí subimos también, dale Acá, de costado, de costado Ahí está Muy bien Ahí salen todos en la foto Excelente, hermosa foto, ahí está Muy bien, mostrando este mural que realizaron los chicos Hoy en la mañana Vino siendo una tira en blanco Y se va haciendo un mural excelente Hoy estamos en el blanco El día mundial sin tabaco Protejamos a nuestros niños Sin tabaco Muy bien a todos Ahí está la foto, excelente Este hermoso día, el hermoso evento que tuvimos hoy La verdad, muchas gracias a todas las personalidades Que estuvieron apoyándonos en esta causa Muy, muy importante es que las personalidades acompañen este tipo de eventos En el día mundial sin tabaco Ahí adelante Ahí estamos en la foto, muy bien Excelente con la doctora María Cosacó Con el doctor Sebastián Laspinul Y con el licenciado Mario Virgolinis Por supuesto, nos están acompañando los personajes Nos están acompañando Cati Nos están acompañando Martín Que estuvieron hoy apoyándonos En esta causa Vaya la mañana Es muy, pero muy bien Hermosa foto Muy bien, muy bien, ahí estamos Excelente, los chicos Se tenía que ir Porque venía el micro Muy bien, por el castadito Vamos a ayudar, dale Así lo vamos pasando para tener el otro fondo Ahí está, ayudamos Cuidado que vamos a pasar Está difícil, pero vamos a ir para el otro lado Muy bien Ahí está Lo llevamos adelante del escenario Muy bien Los chicos de la escuela número 11 Estuvieron realizando un hermoso mural Con la ayuda de Noelia Capelio Artista plástica Estuvo todo el tiempo ahí Trabajando en el mural con los chicos Hay que sentarse Los chicos que están adelante de todos A sentarse, dale A sentarse si se puede ver Bien, la foto, muy bien A sentarse los chicos de adelante Casi pueden salir todos en la foto Muy bien Ahí está Ahí está Los chicos de adelante Nos agachamos Así se pueden ver todos Y salen todos en la foto En la celebración de este día Mundial sin tabaco Muy bien Eso es lo más importante En este momento Tiene que quedar el mensaje Es el sin tabaco Sin tabaco Muy bien Los niños que Tienen que concientizar a los adultos Que esos son el futuro Es muy importante Que ellos que estuvieran hoy aquí Y la verdad que estuvieron Muy bien Porque están muy concientizados Hay unos dibujos ahí Expressionantes Con unos mensajes Espectaculares Muy pero muy bien Dejamos fotos Muchas fotos Muchas fotos Para que hayan sentado Esta celebración Del día mundial Sin tabaco Muy bien No se olviden Ahí del amigo Muy bien Bien, bien arriba Ah, perfecto Van a poner el banner Vamos a sumar el banner También Se va a sumar el banner Para la foto Ahí estamos Muy pero muy bien Ahí está el banner Para que salga En la foto Con mucho cuidado Chicos Acá al bajar Del escenario Por favor Hay que tener mucho cuidado Muchas gracias Nuevamente A todos los que Estuvieron apoyándonos Hoy aquí En este día En esta celebración Del día mundial Sin tabaco Muy pero muy bien Claro, esto fue solamente Comienzo Este es un día Del año Tenemos que recibir Todos los demás Días del año Es muy importante Que nos concentramos En eso El tabaco Los mata Entonces hay que Eliminarlo Los chicos Tienen que ser Los que Tienen que dar El mejor mensaje Sobre esto Así que Muchísimas gracias Excelente todo La verdad Esta celebración Del día mundial Sin tabaco A ver un mensaje Un mensaje Acá Dejá el cigarrillo Porque sin cigarrillo Pueden tener un futuro Mucho mejor Muy bien Excelente Excelente Los mensajes de los chicos Muy bien Ellos si saben bien Cómo es la cosa Bueno muy bien Ahí está Sigue la foto Sigue la foto Muy bien Esta foto Es porque estamos Celebrando El día mundial Sin trabajo Aquí Muy bien Le contamos a todos Aquellos amigos Que pasan por ahí Que no entienden nada Dicen Bueno hoy es el día Mundial sin tabaco Que se festeja Se celebra En todas las partes Del mundo No solamente aquí En Argentina En todas partes del mundo Este día Se está celebrando Hoy viene Acá atrás Tenemos Si quieren Preceder más información Tenemos aquí atrás Aquí atrás Del escenario Tenemos mucha más info